Aproximación al Aeropuerto Internacional de la Antártida. El avión aterriza sobre la superficie glaciar. A bordo viajan investigadores de 10 países. Van a pasar el verano en el continente helado. La expedición bielorrusa es este año especialmente numerosa. Bielorrusia ha puesto en marcha un gran programa de investigación en la Antártida. Hay biólogos, cosmólogos y geofísicos. En estos momentos construimos una base invernal. Hasta ahora solo tenemos una para el verano. También la India ha enviado un gran equipo, que partirá desde aquí a las dos bases antárticas de su país. La actualidad dicta su objetivo científico. Estudiar el clima es ahora mismo nuestra prioridad. Sobre todo nos interesan las tendencias a largo plazo. ¿En qué condiciones se encuentra el hielo? ¿Cómo están retrocediendo los glaciares? Casi toda la superficie antártica está cubierta de hielo. Leonid Vasilenko trabaja en las proximidades del aeropuerto, en la base rusa de Novolázarhevskaya, creada hace 60 años. La mayoría de los científicos que trabajan acá pasaron ya largos periodos de estudio en el Polo Norte en tiempos de la Unión Soviética. Mi mujer estaba embarazada cuando me fui a pasar mi primer invierno polar en los años 80. Así que no pude estar en el nacimiento de mi hija. La pude sostener en mis brazos por primera vez cuando tenía ocho meses. Los rusos se centran en la investigación básica. Para ello cuentan desde hace poco con este telescopio. Si durante años analizamos imágenes de la cara oculta de la Luna, tal vez podamos obtener datos relevantes sobre la evolución del clima en la Tierra. Sabemos que la gravedad lunar influye en las mareas. Lo que todavía se desconoce es si también influye en el clima. Los rusos cooperan con sismólogos de la base alemana Neumeyer, que se encuentra a 700 kilómetros, en medio de la nada blanca. Hasta aquí llegan pocas visitas. La base Neumeyer se alza sobre la barrera de hielo Ekström en la costa de la princesa Marta. Josefine Stakemann y Edith Korger estudian el campo magnético terrestre y miden la intensidad de seísmos. A 15 metros de profundidad realizan las mismas pruebas que llevan a cabo equipos de otros países. Pero las científicas opinan que no es suficiente. Básicamente, la Antártida sigue siendo un continente desconocido. Debería haber más bases para realizar mediciones. Una opinión que comparte Marcus Schumacher, director del Observatorio de Química Atmosférica de la base. A él le preocupa el aumento de CO2 en la atmósfera antártica. A largo plazo también teme la explotación económica que podría sufrir el continente. En términos de derecho internacional, es tierra de nadie. Es difícil decir qué va a ocurrir. Sobre todo si el hielo desaparece en algunas zonas y salen a la luz materias primas atractivas. Hace años se llegó a un acuerdo para poner en marcha el Tratado Antártico, que luego fue prorrogado. Para mí es una buena señal. Creo que se puede continuar en esta dirección. Birgit Steckelberg dirige al equipo de la base. El trabajo aquí es puramente científico. Cualquier otra actividad estaría prohibida por el Tratado Antártico acordado en 1959. En las bases se llevan a cabo inspecciones de forma regular y sin previo aviso. Hasta ahora no hubo problemas. Pero conociendo la historia de la humanidad, solo queda confiar en que todo se quede exclusivamente en el plano científico. El pingüino emperador es el principal objeto de estudio en la base Neumayar. Se observa con detalle su comportamiento reproductivo para predecir posibles riesgos generados por el calentamiento global. Los resultados se comparten con colegas de otros países. Siempre se habla de la familia Antártica. Todos los conflictos que existen en el mundo aquí pasan a segundo plano. Todos se ayudan unos a otros e intentan llevarse bien, a veces en circunstancias muy difíciles. Es bonito comprobar que a pesar de todas las noticias negativas que hay en el mundo, las cosas sí pueden funcionar. El trabajo en un continente prácticamente despoblado. Gracias.